Mira Carlos, te va a decir una maldita vaina En el tiempo que tú y yo tenemos relación Yo nunca te he pegado un cuerno a ti Y si es así, que me parta un maldito rayo ahora mismo Espérate, espérate, espérate Entonces tú estás diciendo que yo te pegue cuerno a ti Esa vaina no es así Si yo te he pegado un maldito cuerno en esta relación Que me parta un cuerno